Un grupo de 163 profesionales obtuvo títulos de posgrados de la Universidad del Magdalena en las más recientes ceremonias de graduación desarrolladas en el campus universitario. Estoy muy emocionada de poderme graduar en esta universidad en donde también hice el pregrado, que me hayan dado la oportunidad, que haya tenido facilidades también para hacerla y que a pesar de la pandemia pues todo se haya desarrollado de la mejor manera. Mi hija creo que se siente muy orgullosa y me lo ha dicho muchas veces. Podía verla desde donde estaba, como me mandaba besito, me decía mamá eres una ganadora. Hay satisfacción, hay expectativas, porque siempre hay que decirlo que uno llega a este punto y uno dice que esta es la meta, pero no, este es apenas un paso para encaminar lo que se viene. Los nuevos especialistas, magísteres y doctores cursaron programas en las facultades de Ingeniería, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación y Ciencias Empresariales y Económicas. La calidad de la educación, de la gente, sus espacios, el campus universitario soñado que tenemos. Estoy feliz porque mi mamá es la mejor. Mi experiencia fue bastante agradable, de hecho sentí que la universidad me preparó súper bien para mi labor profesional y pues gracias a Dios logré continuar mis estudios aquí. Tuve la oportunidad, la facilidad también para poder iniciar este estudio acá de Colgado. Fueron tres ceremonias para titular a quienes culminaron exitosamente sus ciclos de formación con la más alta calidad impartida por Unimagdalena en aras de ofrecerle al territorio profesionales expertos en distintas áreas en pro del desarrollo. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.